Mujertita de mi vida Mujertita de mi amor Yo te quiero con mi vida Y con todo mi corazón Mujertita de mi vida Mujertita de mi amor Yo te quiero con mi vida Y con todo mi corazón Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ay, porque te quiero Porque te quiero Que seas feliz Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ay, lo que te pido Mujertita mía Que no seas así Y darte una vueltecita, morena Y esa cordeón, Patricio Y supa de esos timbales Conmigo Ay, y todo el mundo Se cae los caras más arriba Sí, 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 sí Yo te quiero con mi vida Y con todo mi corazón Ay, pero lo que te pido Que no me hagas más traición Yo te quiero con mi vida Y con todo mi corazón Ay, pero lo que te pido Que no me hagas más traición Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ay, porque te quiero Porque te quiero Que seas feliz Ay, quédeme a mí Ya no seas así Ay, lo que te pido Mujertita mía Que no seas así Y lo baila la gente linda Ay, lo que te pido Mujertita mía Que no seas así Y así nos vamos Siempre bailando A su ritmo original De la cuna de los majos Lolo Maquino Alegre Lolo Maquino Alegre